Dice un jajam, Desde el día que se nos destruyó nuestro Betamigdash, se cerraron los portones de los rezos. ¿Qué quiere decir? ¿Ya no se puede rezar? No. Los portones están cerrados. Cuando la puerta está cerrada, no quiere decir que no se puede acceder a ella. Quiere decir que tienes que tocar la puerta, que tienes que conseguir la llave, a veces tienes que llamar a un cerrajero. Las tefilot pueden acceder, pero se necesita mucha más fuerza. Pero existen unas puertas que no se cerraron. Los portones de las lágrimas. No existe que Akadosh Baruj Hu rechace las lágrimas. La pregunta es, pregunta el Rebe de Kotzka, si los portones de las lágrimas no se cerraron, ¿para qué hay portones en el cielo? Si de por sí están abiertos. Porque hay lágrimas que se cierran las puertas. Hay lágrimas y lágrimas. Las lágrimas del rezo pasan directo. Pero cuando uno llora por tonterías en la vida, esas lágrimas y se cierran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!